Mirna Moncada, miembro de la sociedad civil, dio a conocer que la sociedad nicaragüense está altamente fraccionada, donde se han perdido los lazos de confianza mutuo y la forma civilizada de relación entre las personas. Eso hace que la unidad sea un poco difícil. Si a eso le unamos, digamos, el desarrollo de demasiados egos personales, intereses partidarios, intereses grupales o gremiales, hace esto mucho más difícil, de manera que los intentos que se han hecho hasta ahora son casi titánicos. Y se ha logrado, se ha habido un acercamiento a partidos políticos, porque la verdad es que hasta los partidos políticos, aún los que están, digamos, desacreditados o que han perdido credibilidad en la población nicaragüense, son importantes en este momento. Cuando uno tiene una batalla, tiene que tener una visión estratégica, pero tiene que tener estrategias tácticas. Y la estrategia táctica te dice que todos somos importantes. La verdad es que aún los partidos más desacreditados tienen unas bases que están luchando por la mejoría de Nicaragua, independientemente de sus liderazgos corruptos. Moncada afirma que hay que superar las diferencias y unirse a través de diferentes estrategias. Uno, que hay conversaciones con partidos políticos y con diferentes grupos de oposición, tanto dentro de Nicaragua como los que están en la diáspora y que están fuera de Nicaragua. Tenemos, han aparecido lineamientos, los 20 puntos que presentó la alianza, el COSEP presentó otra serie de puntos, después la alianza cívica presentó otros puntos, pero todos son prácticamente lo mismo, son estrategias generales o lineamientos generales sobre las aspiraciones que como nicaragüenses tenemos para tener un país mejor. Eso es perfecto. Ya eso son pasos enormes adelante. Luego sentarse para hacer de ese complejo de propuestas una sola es mucho más fácil y se ha avanzado bastante en ese sentido. También hay una serie de propuestas para las reformas electorales que se necesitan, que también son puntos de partida importantísimos. Entonces, yo sí tengo enorme fe en que esta unidad se va a lograr. No debemos de perder de vista que es muy difícil en una sociedad fraccionada. Una de las estrategias más efectivas que este régimen ha tenido ha sido el desunirnos. Y es por eso que la unidad está también, corre riesgo. Noticias 12, Darlene Tellez.